YoFibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. YoFibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-928510. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. El Ayuntamiento de Tarifa presenta una ambiciosa agenda de Halloween que hará de Santa Catalina un castillo terrorífico. Para el domingo día 30 y el lunes 31 de octubre, se programa espectáculo y recorrido guiado por un enclave que reactiva su puesta en valor. Los trabajos preventivos para controlar la proliferación de mosquitos siguen en tarifa bajo el control técnico y supervisión de especialistas. Hoy hemos visto un ejemplo práctico de estas intervenciones en sumideros del casco urbano. La cercanía del Día de los Difuntos marca ya el incremento de visitas a un cementerio remozado. Se ultima la creación de 80 nuevas sepulturas en un camposanto acondicionado y con mobiliario renovado. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Es miércoles 26 de octubre de 2022 y comenzamos aquí un día más con el relato de la actualidad local. La celebración de Halloween, así comenzamos, hará de Santa Catalina un castillo del terror. El Ayuntamiento de Tarifa ha preparado una ambiciosa programación gratuita para el domingo 30 y el lunes 31 de octubre. Incluye ambientación terrorífica y recorrido dinamizado por personajes en el Cerro de Santa Catalina. Agenda infantil con juegos, pintacaras, concurso de disfraces y proyección de película en la Alameda y el tradicional Mercadío de Tosantos. La programación ha sido presentada este mediodía como una apuesta novedosa que supone la apertura al uso y disfrute de Santa Catalina. Sobre el castillo hay proyectos de rehabilitación que se han esbozado hoy. Lo vemos. Es la cita más tradicional que llegará este año complementada con otros atractivos para lanzarse a la calle. El característico Mercado de Tosantos vuelve a la Plaza Central de Abastos e Inmediaciones el domingo 30 y el lunes día 31 de octubre. De 11 de la mañana en adelante hasta las 9 de la noche no faltarán las referencias para disfrutar de frutos de temporada, repostería casera, manualidades y toda la gama de productos habituales. La programación presentada hoy dedica especial atención a los más pequeños. El lunes 31 de octubre habrá fiesta infantil. Desde las 5 de la tarde en el Paseo de la Alameda los menores podrán disfrutar de talleres de manualidades, pintacaras, juegos y concurso de disfraces. Tampoco faltará el cine con temática terrorífica. En el Alameda a partir de las 8 de la tarde con entrada libre se proyectará el lunes la película Candyman. Importante acudir a la sala disfrazados para disfrutar de una historia de miedo. Pero sin duda el plato fuerte de este 2022 estará en la ambientación de Halloween que hará del Castillo de Santa Catalina un espacio del terror el domingo y el lunes desde las 7 de la tarde. Con acceso igualmente gratuito entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche se propondrá al público un recorrido amenizado por personajes terroríficos que irán narrando una historia. En el itinerario de terror no faltarán sorpresas como el espectáculo visual que podrá verse sobre la fachada principal del castillo, la que mira a la playa chica. Proyectores de vídeo desplegarán efectos e imágenes terroríficas sobre el castillo. El concejal de festejos Ignacio Blanco Peralta hablaba así de una programación novedosa e impactante que aspira a reforzar la agenda de estos días. Una celebración muy ambiciosa, yo diría que es la primera que se hace con tantísima proyección, un programa tan extenso y que ocupa además varios días y varias actividades también enmarcadas para los distintos sectores poblacionales. Por un lado tenemos el mercado, lo infantil y lo propiamente ya para la población juvenil. Todo eso se ha pensado con la idea de dar todavía más actividad a una fecha que suele caer un poco en lo que se refiere a actividades, sin embargo ustedes las están manteniendo. Sí, la verdad es que lo que queremos intentar es que aparte de las actividades tradicionales, como ya conocemos que son los puestos de todos los santos, todos santos como se suele decir, también haya otras actividades para otro tipo de público que demanda esta fiesta tan desconocida para nosotros, pero a la vez está cogiendo bastante auge en nuestro país y aquí tenemos una programación bastante extensa que la verdad es que tenemos algo bastante impactante y novedoso y creo que va a ser bastante espectacular porque se está poniendo toda la carne en el asado para que así sea y os comento más o menos por encima en lo que se va a basar la programación para el Halloween de 2022 y empezaríamos con la parte tradicional que ya conocemos, que suelemos tener todos los años, que serían los puestos en el mercado, en la plaza de bastos, serían los días domingo 30 y lunes 31, desde las 11 de la mañana se abrirán las puertas hasta las 9 de la noche, en la cual estarán incluidos todos los puestos que hayan solicitado espacio en el interior de la plaza de bastos para la colocación de un puesto de alimentos típicos de la fecha y algunas cosillas relacionadas con las fiestas de Halloween y demás. Y bueno, ya luego nos vamos a la parte festiva de lo que es la propia fiesta de Halloween, en la que tenemos que enmarcar la utilización por primera vez del espacio del Castillo de Santa Catalina. En dicho espacio vamos a recrear, como el propio nombre dice, un castillo, el Castillo del Terror, porque se van a suceder algunas cosas un poco raras que la propia empresa dedicada de esta actividad, que se le ha encargado esta actividad y que trabajarán para la actuación de la misma, pues ha creado una historia que será bastante impactante porque va a dar bastante que hablar y la verdad es que son hechos casi reales porque los tenemos muy cercanos en el tiempo. Y bueno, os invito desde aquí a que os acerquéis a disfrutar de la instalación, que ya el simple hecho de visitar el castillo ya es un espectáculo, y a formar parte de la historia y del recorrido que se está planteando para ello. Dicha actividad comenzará el propio 30 del domingo 30 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, tanto el domingo 30 como el lunes 31. Y bueno, en esta actividad, como ya os he dicho, pues el público que podrá asistir serán menores a partir de 8 años, por la complejidad de lo que es la actividad que es un poco impactante y se dirán cosas y se harán cosas que los más pequeños creo que no es su ámbito. Y se recomienda que sean a partir de los 8 años. Por supuesto irán acompañados de adultos y bueno, también por otro lado tenemos una proyección en el mismo castillo, en la fachada principal del castillo, que la fachada principal es la que da para el camino de la isla. Ahí se va a proyectar un videomapping, es algo también novedoso en Tarifa, nunca hemos tenido ninguno. Y es un espectáculo audiovisual en el cual está mezclado imágenes con sonido, en la que podremos ver cómo se va montando la estructura del castillo, cómo se cae, todo acompañado de su música, y por supuesto la aparición de algún esqueleto, alguna tarántula, algún fantasma que aparezca en el interior del castillo, que todo eso lo dejo aquí en el aire para que asistáis y lo podáis ver. Por otro lado, también tenemos otras actividades para los más pequeños, que también son fundamentales en la fiesta. Y en el Paseo de la Alameda, el lunes 31, el mismo día de Halloween, tendremos manualidades para los más pequeños a partir de las 5 de la tarde en el Paseo de la Alameda. Manualidades, juegos infantiles, pintacara y también vamos a hacer un concurso de disfraces. La edad será entre los recién nacidos, un añito, dos añitos, hasta los 10 años. En el concurso, pues bueno, os dejo aquí también la oportunidad de que vengáis disfrazados y os llevéis el mejor premio al disfraz que vaya con la temática de Halloween. Y ya para terminar, sin que se me olvide nada, tenemos una proyección en el Cine Alameda, el mismo lunes 31, de una película de terror que se llama Candyman. También el acceso será gratuito hasta completar aforo y empezará la sesión a las 8 de la tarde. Todas las actividades que estamos haciendo, todas las actividades que vamos a llevar a cabo, son totalmente gratuitas y lo que sí, pues el castillo tendrá su limitación de grupo, como ya hemos dicho anteriormente, y máximo serán los grupos de 8 personas, también es importante, porque el sitio donde vamos ahí vamos a acceder a un sitio pequeño en el cual no caben muchas personas y muchas visitas, en ese mismo momento, entonces se van ahí organizando en grupo. El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, valoraba hoy una agenda ambiciosa que viene a suponer la apertura del recinto del Cerro de Santa Catalina al uso y disfrute después de años. Tenemos unas actividades en esta época, pues, de impacto, ambiciosa, importante, y en las reuniones de coordinación entendíamos que, además de lo que ya se ha expuesto y ha expuesto el conceder, creíamos que era importante, pues, dar un paso más en ese impacto y creíamos que, bueno, como ya teníamos una planificación, que si queréis ahora os comentamos en relación al castillo de Santa Catalina, creíamos que como primer paso para que la ciudadanía tomara conciencia de que el castillo va a empezar a tener un uso, a hacer un uso público, que no va a mantenerse como el estatus que tenía hasta ahora, que, bueno, por diferentes cuestiones, pues, ha tenido, pues, no se ha podido entrar ni usar ese espacio, pues, para que la ciudadanía, nuestros vecinos y vecinas del municipio, los tarifeños y tarifeñas, tuvieran que tomar en conciencia de que ya vamos a empezar y vamos a tomarnos en serio esa puesta en valor de ese enclave, pues, creíamos que la actividad de Halloween era la más próxima y la más acertada. En realidad, únicamente habilitamos una parte del castillo, porque, como sabéis, ha estado mucho tiempo cerrado, ha tenido una, bueno, ha tenido incluso ocupaciones, ¿no?, de personas, han estado dentro, ya lo que hemos hecho es hacer una desinfección del castillo, hemos limpiado todo lo que es el entorno del castillo y el propio castillo y lo que se ha entendido como zona de seguridad para poder desarrollar esta actividad, pues, es la planta baja, la parte baja del castillo, que ya digo, que la idea es que el que vaya a ese entorno, pues, tenga esa sensación de castillo del terror, porque a día de hoy, desgraciadamente, así lo parece, pero, evidentemente, es una antesala de lo que vamos a empezar a hacer en el castillo como equipo de gobierno, como gobierno, y la necesidad, evidentemente, que tiene toda la población de ver ese castillo, pues, con una puesta en valor real y que, de verdad, pues, sea un activo más para nuestra población. Apuntaba, además, a proyectos en marcha, como el que prevé la rehabilitación de la fachada con fondos propios del Ayuntamiento de Tarifa. Hemos iniciado lo que es la contratación del proyecto para la rehabilitación de lo que es la fachada del castillo, ya tenemos, hemos abierto el expediente y lo que estamos es tramitando lo que es el proyecto para desarrollar esa rehabilitación, que esperamos que, antes de final de año, tener ese proyecto redactado y tener la disponibilidad y la posibilidad de empezar a, digamos, licitar la ejecución de esa rehabilitación el año que viene, que, afortunadamente, lo que tenemos, tenemos fondos propios, podemos desarrollarlo con fondos del propio Ayuntamiento, a través de un fondo de impulso, y, además, si hay que complementarlo con alguna cantidad, también podremos hacerlo con fondos propios, y, en ese sentido, la financiación está ahí y la idea es que, en el primer trimestre del año que viene, poder licitar este proyecto de rehabilitación de lo que es el entorno del castillo y lo que es, sobre todo, la fachada, lo que son los ventanares que estamos viendo que están un poco más deteriorados, principalmente. Y lo que es el uso del castillo, nuestra idea es sacar a... ya sacamos un proceso de participación, nosotros tenemos nuestra idea, hemos hablado incluso con Segitur, con el secretario de Estado de Segitur, y hablamos, el gerente de Segitur, hablamos sobre este tema, tenemos nuestra idea, pero, no obstante, queremos sacar a participación también, a la ciudadanía, qué entiende o qué uso podría tener el castillo, y, dentro de esa participación, nosotros también pondremos las posibilidades que nosotros entendemos que puedan ser un proyecto adecuado para el castillo, y, en realidad, tiene que ser un uso cultural, un uso, digamos, que puede estar asociado también a la etnografía, un desempeño al entorno en el que se encuentra. En ese aspecto sí lo tenemos claro, queremos que pueda ser un proyecto bonito. El espectáculo de Halloween en Santa Catalina se recomienda para los mayores de 8 años. Es obligatorio que los menores de 12 años vayan acompañados de adultos. Con un otoño de temperaturas inusualmente altas, el Ayuntamiento de Tarifa sigue adelante con la aplicación de medidas preventivas para el control de los mosquitos. La empresa encargada de la desinsectación, Anticímex, sigue así actuando en estos días en puntos concretos para controlar la propagación de los insectos. Además, se incide de nuevo en las pautas recomendadas que se pueden adoptar a nivel doméstico en viviendas. Los trabajos preventivos para evitar la proliferación de mosquitos proclives a su cría siguen en el término municipal tarifeño y es que la prolongación de temperaturas más propias del verano recomienda seguir actuando en focos habituales de cría. Es el caso de zonas húmedas como arroyos y estanques o canales de riego sin movimiento. También sumideros y otros puntos húmedos susceptibles de acoger la generación de larvas. La empresa Anticímex es la encargada de unos trabajos preventivos enmarcados además en el Plan Municipal de Control de Mosquitos del Ayuntamiento de Tarifa. Con Virginia Estrada hemos podido asistir a la comprobación de inbornales por el centro histórico de la ciudad. La última actuación ha dado su resultado. No se aprecian larvas de mosquito en la poca agua estancada que aún conservan estos inbornales. Finalmente hemos podido apreciar una ligera actividad larvaria en uno de los puntos. Así actúa Virginia sobre ellos. Bueno, Virginia, cuéntanos. Ese es el tratamiento, ese es el producto que se aplica en este tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues ahora mismo lo que estamos viendo es un insecticida biológico que está formado por una bacteria y esta bacteria solamente actúa a nivel larvario, no a nivel de adultos. ¿Qué es lo que hace? Que este granulado se disuelve en el agua y la larva se lo come. Entonces lo que le hace es un destrozo intestinal a la larva y lo que hacemos es eliminar lo que es el estado larvario del mosquito. Hemos ya comprobado que el umbral ha superado el número de larvas, entonces vamos a realizarle un tratamiento. Lo que se necesita básicamente es un cacito por 10 mililitros, se lo echamos al inbornal y como ya hemos dicho antes, la persistencia del producto son de tres a seis semanas. El producto que vemos en este granulado se disuelve en el agua, ¿no? Sí, se disuelve en el agua y la larva es quien se lo come. No afecta a ningún otro organismo acuático, no afecta a nada, es totalmente biológico. Eso queríamos insistir en eso, si es un producto biológico, estamos hablando que el origen siempre es natural, ¿no? Y es una bacteria y además, gracias a Dios, este producto tiene una capacidad de efecto de insecto diana, o sea, que o va para las simulidos o va para mosquitos. La Consejería de Sanidad envía junto a la empresa al inspector que testimonia el seguimiento. Este profesional nos explica que existen hasta tres tipos de mosquitos diferentes en esta zona, siendo el más común en la localidad el denominado Culex pipium. Normalmente en el núcleo urbano la especie que abunda es el Culex pipium, que es el mosquito común. Digamos que es el mosquito que todo el mundo encuentra en su casa, el que le pica a medianoche, esa es la especie más conocida. Entonces esta especie, el peligro que tiene que puede transmitir el virus del Nilo, que es una enfermedad que en los casos graves puede dar lugar a encefalitis e incluso la muerte de la persona. Luego ya en el medio rural existe también de la familia Culex, existe otra especie que es el perichigús, que eso actúa más en el medio rural, que puede picar animales, a equinos o cualquier tipo de animal. ¿Vosotros como empresa que actúa de forma preventiva estáis siguiendo siempre? Soy de la consejería. Ay, perdona, tú eres el inspector. Perdona, no eres el inspector. Bueno, se actúa, vais de la mano de la empresa, si nada, digamos, para estas labores y hacéis ese seguimiento según el calendario marcado por la Consejería de Salud, pero también existen otras medidas que implementan ese calendario como es la de los propios ayuntamientos. En este caso, cuéntanos más o menos cuál es el seguimiento que estás haciendo. Mi función es verificar las acciones ejecutadas en el plan municipal que tiene establecido el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene establecido un plan, entonces, en el plan consiste en una vigilancia y control de unos puntos de control que están definidos en dicho plan. A través de estos puntos de control, lo que se hace según la frecuencia programada de las inspecciones, se verifica de que se están haciendo las acciones de forma correcta, que es lo que realmente lo que hago es supervisar la acción de la empresa que tiene contratada el ayuntamiento para ver que el plan se está ejecutando de forma correcta. En los centros urbanos se actúa sobre inbornales, como hemos visto en Virginia, y en la periferia, digamos, o en determinadas zonas del municipio, ¿cómo es la actuación? La actuación es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que en la zona rural lo que más miramos son sitios donde hay agua estancada, como pueden ser canales, como pueden ser fuentes y depuradoras de aguas residuales. Aparte de, en cada núcleo del término municipal de Tarifa, también estamos controlando todos los inbornales de todas las pedanías. Y por cierto, que en las zonas rurales, en lugares donde existen canales o riachuelos, si existe actividad larvaria, los especialistas actúan con maquinaria y utilizan un cañón difusor del producto. Se actúa, además, en una doble vertiente que atiende a la sensibilización y concienciación ciudadana, con pautas y consejos útiles para evitar la presencia de mosquitos y sus temidas picaduras en el hogar. Así, para evitar las molestas picaduras en casa, se pueden adoptar medidas como el uso de telas mosquiteras no solo en ventanas, también sobre espacios como las fosas sépticas o los forjados de los sanitarios. Si al atardecer o durante la noche se pasea por zonas húmedas, conviene vestir con prendas de mangas largas, pantalones largos y calcetines, de manera que se evite la exposición de la piel a la posible picadura. También en las viviendas se pueden adoptar pautas como evitar el agua estancada en maceteros, ánforas o cubos, controlar las posibles fugas de grifos, limpiar regularmente las canaletas de duchas y frigos exteriores para que no acumulen agua y vaciar o clorar en la medida de lo posible los sumideros de patios y jardines. Son otros de los consejos recomendados contra la presencia de mosquitos. Hay otras informaciones que nos dejaba este miércoles 26 de octubre que conocemos de una forma algo más breve. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz vuelve a recalar en tarifa para buscar la colaboración de personas donantes de sangre. Las reservas sanguíneas y la actividad de los quirófonos dependen en buena medida de estas campañas itinerantes que recorren la provincia en busca de donantes de sangre. Estarán en el Centro de Personas Mayores en el lugar del pensionista el próximo 31 de octubre de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Las reservas sanguíneas y la actividad de los quirófonos dependen en buena medida de estas campañas itinerantes que recorren la provincia en busca de donantes de sangre. Los amantes del pop de los 90 tienen aún la oportunidad de ver a Javier Ojeda este sábado en el Teatro Municipal Alameda. El conocido intérprete de Danza Invisible nos invitaba recientemente con este mensaje. Muy buenas, aquí Javier Ojeda el vocalista de Danza Invisible dispuesto contaros que el próximo 29 de octubre voy a estar en la maravillosa localidad de Tarifa participando dentro de esta programación espectacular que es el Otoño Cultural en concreto es en el Teatro Alameda a las 8 de la tarde y las entradas podéis brillarlas facilísimamente en la misma tanquilla del teatro o en la oficina de cultura del Ayuntamiento expectante con muchísimas ganas de tocar allí vamos a flipar repertorio de todas las etapas de mi calidad hasta siempre la cita con Javier Ojeda es para el sábado día 29 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Alameda las entradas las que aún quedan pueden adquirirse en la Delegación Municipal de Cultura en horario de mañana y tarde a las 8 de la tarde Llega el Otoño a Joyería Villatoro adaptamos nuestro horario para facilitar aún más tus compras de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 13.45 y de 17 a 20.30 horas y los sábados de 10.30 de la mañana a 2 de la tarde ven a conocer nuestras nuevas colecciones en oro y plata y nuestra nueva colección de relojes y relojes inteligentes a precios de locura compra las 24 horas los 7 días de la semana sin complicaciones en www.joyeriavillatoro.com Joyería Villatoro donde se encuentran la elegancia y la calidad te esperamos como siempre en la avenida Andalucía en Centro Auditivo Audio Sur llevamos 5 años contigo ayudándote a oír mejor la vida tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y como siempre te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida Centro Auditivo Audio Sur 5 años ayudándote a oír la vida te esperamos en la avenida Andalucía junto a Movistar Volvemos de la publicidad y continuamos la proximidad del día de todos los difuntos una fecha que se celebra el próximo 2 de noviembre se percibe ya en el Camposanto Tarifeño con visitas que se incrementan en el cementerio y trabajos en marcha para acondicionar todo el recinto municipal recordamos que hasta el próximo 2 de noviembre las instalaciones permanecen abiertas de lunes a sábado entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde a partir del día 3 de noviembre el horario de apertura será de 8 de la mañana a 5 de la tarde en domingos y festivos el Camposanto abre de 9 de la mañana a 2 de la tarde a poco menos de una semana de la festividad de todos los santos y el posterior día de los fieles difuntos en el Camposanto Tarifeño se nota ya el trasiego de visitas es una estampa tradicional por estas fechas de finales de octubre vecinos y vecinas aprovechan la tranquilidad de estas jornadas previas para acicalar y acondicionar los enterramientos de sus seres queridos limpieza de lápidas reparación de jarrones y renovación del exorno floral son prácticas habituales transmitidas en gran medida a través de generaciones y con las que también se rinde recuerdo a los que ya no están también para el personal municipal que atiende el mantenimiento continuo de las instalaciones son fechas destacadas se intensifican los trabajos de puesta a punto para que el recinto devuelva su mejor aspecto además del blanqueo y pintura de los bloques hay intervenciones que han buscado la comodidad y el confort de los visitantes del recinto es el caso por ejemplo de la intervención realizada sobre la fuente principal situada cerca del acceso su interior se ha revestido en mármol reformado así el conjunto de esta fuente principal en la misma línea los bancos construidos en cemento se han cubierto con losas de mármol para acomodar su uso y favorecer la conservación de estos asientos avanzan también en el cementerio los trabajos para la construcción de un nuevo bloque de enterramientos los trabajos encargados por el ayuntamiento de tarifa la empresa constructora COCMA están ya a punto de culminar y han supuesto la creación de 80 nuevos nichos paralelamente se trabaja también en la reparación y acondicionamiento de la capilla del propio cementerio se actúa ahora en altura en la pintura de la bóveda central los trabajos persiguen así también la puesta a punto del interior de este recinto la cercanía del próximo 2 de noviembre fecha de recuerdo a los difuntos nos devuelve así la imagen de un camposanto donde por otro lado nunca faltan las visitas y la actividad sin embargo la tradición y costumbre se imponen y la puesta a punto se cuida al detalle como forma de tributo a los que ya no están recordamos que en estos días incluido también el 2 de noviembre el cementerio abre de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde a partir del 3 de noviembre el horario será de 8 a 5 de la tarde en domingos y festivos el horario es de 9 a 2 de la tarde pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en nuestro informativo de hoy nos vamos ya justo a continuación llega a sus pantallas en la pizarra con más datos de interés y justo después como cada día la programación continúa nada más solo nos queda desearles que pasen una feliz noche de miércoles y agradecerles un día más su confianza en estos servicios informativos lo dicho sean muy felices pasen una buena noche y les espero mañana jueves a las 9 y media no me fallen adiós YoFibra Tarifa tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia además puedes contratar tu fibra móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil todo con servicio técnico y atención cercana personalizada y de calidad no lo dudes ven e infórmate YoFibra Tarifa en la avenida Batalla del Salado 86 frente a la antigua gasolinera teléfono 681 92 85 10 YoFibra te ofrece Tarifa Noticias y como que en la avenida la avenida la avenida la avenida Gracias por ver el video.